Hola a todos y bienvenidos por fin a un nuevo video Se, perdón, les pido disculpas a los que ya sé que no lo somos mucho Pero capaz que algunos sí están atentos a cuando se sube el video y lo ven Así que les quiero pedir perdón a todas las personitas que estuvieron esperando el siguiente video Y ya va a estar como 3 o 4 semanas y yo no lo subo No es excusa pero estaba de vacaciones Entonces no grababa el video y eso que tenía uno guardado ahí Pero me faltaba algunas cosas para editarlo Así que esta intro es para este video Acá yo pidiéndoles mil disculpas y espero que les guste el video Ahora sí, vamos con el video Todos y bienvenidos a un nuevo video Ya sabemos que tenemos la misma ropa puesta que hace rato Diferente peinado Y mejor maquilladas obviamente Porque si lo vi en el video de la semana pasada Hicimos un reto y si no lo vieron se los dejo abajo en la cajita de descripción Y hoy, bueno primero, segundo que, segundo primero, no Primero que nada, mi nombre es Bianca Y en el otro video tampoco me presenté ahora que lo estoy pensando Y este es mi canal Love Yourself Y esta es mi amiga, hola, que se llama, Sofía Sofía, es una amiga de toda la vida Y nos va a acompañar de nuevo en este video Que es, como dice el título Besar, casarte o matar Acá tengo la bolsita con los nombres del youtuber Famosos, famosos coreanos Así que Eso tiene que todo Así que vamos a ver que sale Y a ver si nos rendimos un poquito A ver, empezamos ¿Saco? ¿Tres? ¿Tres? Dos ¿Ahora lo abro? Sí ¿Ya? ¿Qué? ¿Whatever tu morro? Acá les voy a dejar las fotitos Ok El segundo ¡Ah! ¡Viva! ¡Cade! ¡Oh no! ¡Yo estoy muy bien! ¡Yo estoy muy bien! A ver, a ver Ya sé, ya sé No sé quién es ¿Whatever tu morro? Ya sabes quién es ¿Whatever? Ya les mostré acá las fotitos de su futuro marido Dale, entonces, ¿qué elegís? Me caso con B, obvio Con Justin B, Faja Justin Sí Y el otro Bueno, ahí está A ver a mí que me toca Ah, dame, dame, yo te doy Yo lo, yo lo mezclo Ahí está No modifique mi suerte No haga trampa No sé si miran de las parejas Pero si miran dos No se me trancó nada Ahí está Tres Ahí está Estaba lindo Es que me toque bien lindo A ver No sé Demi Lovato Ay, qué linda Pareja Rapmonte ¿Qué? Perdón R.M. Ahora No R.M. Ah, sí Y Hola, soy germana Ay, no A ver Qué lindas te tocaron, eh No me gusta la soy germana Así que Me caso con Rapmonte Me va a matar Perra Qué perra Qué perra Qué perra Mi amiga Mire Voy a besar a Demi Lovato Y voy a matar a Hola, soy germana Mmm Ahora le toca a ella Ahora le toca a Shin She's Drago ¿Y cuál es este? ¡Ah! No, 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 no Y el otro ¡Oh! Luis Thompson Tiki, tiki, tiki Acá está la foto Ok Está difícil, está difícil Ay, re difícil Aunque yo ya sabría a quién mataría Pero bueno Hay quién mataría No, no, no Dale, dale Pero es tu opinión No es la mía No, pero primero decí vos Después yo decí vos Ay, no sé Está muy difícil A ver Hija de su madre Me casaría con Harry Me casaría a G Drogón Y mataría a Luis Sí Y yo Él es Morden Lo haría Listo A ver que me tocan A ver, a ver Marcelo Tinelli Bello Divino A mi hermana le encanta Sorry, sorry mi cuñado Zay Malik Yo le voy a confesar Antes de a Zay Yo lo adoraba a la mamá Pero ahora no me gusta O sea, está re bueno Pero no me cae bien ¿Talú no? No Se volvió muy Top Bueno, bueno, bueno Zay Por ser agrandado Lo voy a matar Bien dicho Lo doy a Tinelli Y me caso con Top A ver Dos, tres Te toca Jim Y me corto una goma Ken Roblox Lo amo Yo también Un saludo tan enorme Para ver si es que no te gusta Sí, hay que no ve Todos los videos Me ve y me escribe Ah, Lali es foto Lali es foto Qué linda Qué linda dice Bien Chicos ¿Qué? ¿Qué hay otra Bianca? A ver Bueno, a ver Me casaré con Ken Roblox Te besaría Y me estaría saliendo Gracias No importa No importa No importa No importa No importa No importa Ay, que se va a tiempo Es una cara De la fría A ver, a ver Shee Min Jimmy no es mi favorito de BTS Suga Casi Y Liam Payne A ver, a ver Me caso con Me caso con Jimmy, me iba a decir Me caso con Liam Payne porque lo amo Soy una director de forever Lo mato a Suga por rumores Que hay por ahí que no los voy a decir acá porque me van a matar Si hay alguna fanática de BTS Y voy a besar a Jimmy El novio Y Selena Gomez Y No hay alcohol Ya está, ya me hay café Obvio Me caso con Nadia Este La beso a Selena Gomez Y mato al Rubius ¿Qué? Yo lo beso al Rubius Por otras cosas Vamos a gritar El amor de mi vida Jim Jim Messi Y Alejo y Goa ¿Sabes quién es Alejo y Goa? Sí, sí Está más bueno pero es gay Sí Me caso con Jim Mil veces Y de vuelta Y de vuelta Y de vuelta Lo beso Alejo Porque está re bueno Y sorry Argentina Pero lo mato a Messi ¿Quién? Maluma Maluma baby A mí no me gusta Maluma A mí me encanta Susana Jiménez Susana Jiménez Bueno, tiene plata Lucas Castel Lucas Castel Lucas Castel ¿Eh? Yo te miro Lucas Castel Me cago de risa Me caso con Maluma Bueno, beso a Lucas Castel Y mato a Susana Jiménez Susana Por lo menos te has casado con él Y los últimos tres patoletos Sofía Moria casada Menos mal que no me tocó eso ¡Jun Kung! ¡Qué hermoso! Es un bebé pero está hermoso Bueno, está súper fácil Beso, te voy a besar Sofía Así como besaste a mí Ay, gracias Me cago con Jun Kung Y la mato a la Moria Sí, está muy fácil Y este fue el video de la semana ¿Te divertiste Sofía? Sí, mucho Mucho Así que espero que le haya gustado el video Si tienen sugerencias para un próximo video También déjenlo abajo Y también si les gustó Dejen el manito arriba Me gusta Así que nada Esto fue todo por hoy Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!